Entre las 12 y 30 horas hubo un accidente de tránsito en el cual hubo involucrados dos vehículos. Se cruzó un vehículo y por suerte no hay lesionado. Justo al momento de la salida del colegio de varios chicos. Exactamente, sí. Eso es lo más lamentable que con la cantidad de autos que hay, bueno, será esto. ¿Qué autos eran los que chocaron? Sí, bien, los autos son un autodol y un auto Renault en el cual se conducían dos individuos con una femenina. Sí, por suerte la femenina no tiene ningún rascunio, está en condición. ¿Ninguna de las personas debió ser trasladada al hospital? No, 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 ninguna, ninguna. Ustedes están viendo la cantidad de vehículos que pasan continuamente y hay un gran problema. Bueno, en esta zona tenemos tres escuelas, la primaria, la secundaria y creo que un jardín ahí. Y esto, como ves para allá, hay varios barrios más. Esto es imposible. ¿No hay semáforos? No hay semáforos. Y yo te digo más, yo pediría, ya que está, que no pongan semáforos, porque los semáforos los podemos respetar nosotros los que tenemos autos, pero las motos te lo pasan por el costado. Tienen que poner dos luces de burro. Una, no sé, ellos sabrán en qué medida. Dentro de las escuelas, ¿no es cierto? Para que se pueda bajar la velocidad de los autos. ¿Cuáles son las escuelas que están en la zona? Acá tenés esta que es Rueda de Malvinas y la Comercio 1. Después tenés ahí un jardín. ¿Me entendés?